abrimos de ruta, hoy ruta nueva por sitios donde no conocemos, por Vizcaya, bueno por País Vasco porque vamos a, yo creo, dos provincias y la idea es acabar en Sopelana, Surpresuca hoy también, hoy también, hacer el hilo, y bueno iremos a las cascadas de Gujuni, a ver que tal la cascada de Gujuni que no la conozco, no, a ver si hay agua, tenía buena pinta, tenía buena pinta, por no repetir el salto del nervión, ya, pues nada, así que ahora os contaremos, acabamos de salir de Castro Riales, así que cuando haya algo más interesante, seguiremos contando, Ana, hasta ahora, ya hemos entrado en sanción, que a 250 creo que era, por aquí no hemos venido nunca, no, hay unas curvitas, yo creo que no, o no sé, o no mucho, pues hay unas muy buenas curvas, me gusta, sí, cambiamos un poco de carreteras que al final, me gusta, te gusta, no, si, mira que guapo, mira que bien oye, pues vaya a monte, sí, aparte que está como muy repoblado, porque hay como muy chiquitos, pues está allá abajo, el salto de las muñecas, igual hemos subido una vez, fíjate, de las muñecas, me gusta, me gusta, me gusta, está muy bien la carretera, también será un cuarto tan transitado, 410, nada, cuarto de las muñecas, 410, mira, ya estamos, está ahí abajo, y para allá, a veces nos vemos lo que felices, o mots puede que nos devuelvan, ?? se lo venden, Ah, por aquí. No sé. Las chinevas. Ah, sí, sí, sí. BU550 Un día tenemos que ir a ver a José Morales al camping. Sí. Ah. Nos platamos allí y vamos. En un priest. No. A mí me suena este tramo, además con la... A ver, lo del tío, pero ahí arriba sí, pero... Sí, este cruce me suena todo. También tiene mucha tensión eso allí. Muy bonito. Muy buena carretera, ¿no? Ah, oye, que siempre decimos Traspaderme es Trespaderme. Trespaderme. Sí. Es que me suena como... Artificio, ¿no? Traspaderme. Sí. Sí, por aquí había unos túneles. Sí, ahí arriba. A ver, hemos tenido dos, igual. Sí. 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 Yo creo que no. Lo hicimos cuando fuimos a Vitoria. Sí. Nosotros dos. Pero ya no, ya me acuerdo lo que dices, pero no era esta, yo creo. Yo creo que al salir de este túnel una vez había una niebla del carajo. No, porque cuando salimos estábamos como llaneando abajo y esto sigue subiendo y no era así. ¿Ah? Con el Tiki, ¿te acuerdas? Con el Tiki. Con el Tiki. Creo que no. Yo te lo buscaré, hombre. Yo te buscaré la parte esta como estaba ese día. A ver si en cada vídeo vamos a apostar, ¿eh? Tienes muchas apuestas que perder, ¿eh? Pues... no sé. ¿Wil ¡Qué bonito! ¡Lostras! ¡Amarillo! Puerto de Orduña A ver... Puerto de Orduña... 4 kilómetros 4 kilómetros Tenía que haberle preguntado si quedaba poco al hombre ese ¿Ya? Para Gujuli Gujuli Me ha gustado el nombre Sí, sí, a mí también Y esto es el salto del nervión ¡Ah! Este es el nervión Exacto Amigo... ¡Auquera! 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 Es precioso Pero bueno, entre que hay que ir andando un poco y la otra no la conocemos Mira... 10 grados de inclinación Pero ya verás las curvitas Mira, me gusta hacerlo que está abajo Porque ya verás la vista Que cuesta arriba, no se ve... Mira, mira... Mira, que baches aquí... ¡Vamos a verlo despacio! Mira, que barcillos... Mira, la ruta en Google Maps... Y no ves que subes, bajas, ¿sabes? Como lo es todo plano, es como no... Sí, sabes lo que salga. Sabes perfectamente eso, eh. Está salido muy bien, eh. Sí, a ver si la vuelta es tan chula. Yo creo que luego, cuando vayamos en dirección sopelana, ya hay nada. Sí, de mitad para allá no es lo mismo. Claro, eh. Ya llegando a Bilbao, ya no... Ya es otra cosa. Pero bueno. Cascada de Gujuli. Muy chulo. El carro está muy bien. Cuidado, eh, que hay radar aquí. Sí. Uy, va a saltar. No creo que... Sí, ahí está el radar. Bueno, me gusta que por lo menos aquí los pintan de coloritos. Pero es de 30, eh. Ojo. Sí, sí. Ojo, eh. De 30, cabrón. Un radar de 30, eso te destroza. No, no. No, no. De verdad, que sigue igual. 39,999. O en esta recta seguro, eh. En esta recta tiene que... ¡Ahora! ¡40,000! ¡Jajaja! ¡40,000 kilómetros la moto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye, que me ha seguido. Mira que redondo, mira que redondo. ¡40,000! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya vale menos que antes la moto. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya ha perdido valor. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A más kilómetros menos vale. ¡No! 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 ¡No lo he grabado! ¿De allí? Es que de moto. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Una concentración! ¡Una concentración! Sí, sí, sí. Porque vamos tarde. ¡No! ¡No! ¿Tú sabes que eso puede ser tu último chupito? ¡No! ¡Ponte una copa, ponte una copa por favor! ¡Vas a venir con el siguiente! Tu último chupito, eh, saborealo bien. ¡No! No... ¡No ya tengo el estómago! ¡Ja, ja, ja! Hay que tantear las cuerdas. Y ahora había un paseo por allí. Entonces, ¿qué? Tú primero. ¿Qué es? Ahí va, Raúl, quería curvas, pues toma curvas. Ahí va. Ahí están los nubes. Ahí va. 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 Every day and every night